Frenesí Ahí la he cagado porque he intentado Strats de Spear Run Pero yo no soy un Spear Runner Y me lo he comido Vale No, no he llegado Ok Uy, me pego Vale, ya está muerto Perfecto Vale, y me ha dado el cáliz del afligido Loran Y nos vamos Y ahora queda, ha sido opcional antes del DLC Queda...